Les decía al principio del programa, tenemos hoy a la portavoz del Congreso de los Diputados del Partido Popular, a Cuca Gamarra. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Castilla y León Televisión. Pues encantada de estar aquí con nosotros. Has estado en el Congreso esta mañana, estuvo ayer también en el Comité Ejecutivo. Sí. Por cierto, veíamos unas imágenes del Comité Ejecutivo donde no había unas caras muy de victoria, eran como caras muy serias. No sé si fueron justo en ese momento que pillaron las cámaras o hubo más alegrías al principio. Pues la verdad es que sería a lo mejor el momento, pero hubo alegría y sobre todo hubo muchas enhorabuenas y una celebración al final de una victoria que es importante. La última vez que hubo elecciones en Castilla y León, el Partido Popular no ganó las elecciones y en esta ocasión sí se han ganado, con lo cual creo que hay motivos para celebrarlo. Bueno, tanto Alfonso Fernández Mañoco como Pablo Casado han dejado bien claro que no quieren gobernar con Vox, que el PP quiere gobernar en solitario, pero claro, los números son tozudos y todo hace indicar que se tienen que entender con el partido de Santiago Abascal. Bueno, ayer fue muy claro además, siente Mañueco, ¿no? Y al final es quien ha ganado las elecciones y el resto todos hablan, pero aquí el resto todos han perdido las elecciones. Claro, algunos los escuchas y tú decías que nosotros no estábamos muy alegres, algunos con unos resultados nefastos parecen que han ganado no solo las elecciones de Castilla y León, sino la Champions y ni lo uno ni lo otro. Al final caben muchísimas opciones y el presidente Mañueco lo tiene muy claro, él quiere un gobierno fuerte y en solitario para tener la capacidad de tomar decisiones porque considera que ese es el mejor camino. Pero creo que sobre todo también ha hecho una reflexión clara, tiene el mandato de los castellanos y leoneses de conformar un gobierno, porque le han dado la opción mayoritaria, además es la única posibilidad de que se conforme un gobierno es con él al frente y ahora lo que toca es, sin prisa pero sin pausa, como él muy bien ha dicho, mantener contactos con todas las fuerzas políticas, porque evidentemente el resultado electoral que hay, lo que han dicho los ciudadanos es, hablen todos, entiéndanse y a ver cómo es posible que se gobierne. Y en ese sentido le toca liderar esta misión a Alfonso Fernández Mañueco. Santiago Abascal, el candidato de Castilla y León también, señor García Gallardo, desde el minuto uno, desde esa noche electoral, ya dijeron queremos entrar en el gobierno, recuerde lo que dijo Abascal, tiene usted cara de vicepresidente, le dijo al candidato, porque ellos dicen clarísimamente que no van a apoyar solamente una investidura. ¿Podrían repetirse elecciones? Es el aviso que está dando el señor Abascal. ¿Arriesgaría tanto el Partido Popular? Bueno, yo creo que ese planteamiento de sin prisa pero sin pausa, a lo que tiene que llevar es a una ronda de contactos con todos los partidos políticos, ¿no? Y en esa ronda de contactos con todos los partidos políticos no se trata de un reparto de sillones, que es lo que planteaban en esas declaraciones. Aquí hay partidos localistas que tienen tres diputados en una provincia, como puede ser Soria Ya, como también es el Partido de Unión del Pueblo Leonés, o por Ávila, que tienen también mucho que decir en esta negociación y en esta conformación de gobierno. Y no se trata de sillones, se trata de, señores, toca ver qué programa, con qué líneas, lógicamente dentro del marco de lo que es el programa electoral y, por tanto, que se tiene que materializar en un programa de gobierno, evidentemente con matizaciones de quién ha ganado y a partir de ahí habrá que verlo. Pero creo que nadie está en disposición, y menos sin haber ganado las elecciones, de ir a repartir un gobierno y decir qué lugar va a ostentar, ¿no? Creo que no solo es precipitación, sino creo que es hasta cierto punto arrogancia, ¿no? El Partido Popular descarta en estos momentos unas nuevas elecciones, me imagino, ¿no? Creo que lo que toca ahora no es hablar de unas nuevas elecciones, sino sobre todo de conformar un gobierno. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a entender cuál es el mandato de los ciudadanos y los ciudadanos hace mucho tiempo que no dan mayorías absolutas, que conforman otro tipo de parlamentos autonómicos y también o plenos municipales y a partir de ahí hay que conformar el mejor gobierno posible en el marco que quien va a estar al frente considera que es lo mejor para los ciudadanos a los que tiene que servir. Y creo que, por supuesto, hay que descartar unas nuevas elecciones, porque no toca hablar de eso y no toca estar en eso, sino toca conformar un gobierno. Y entre esos dos posibles escenarios, un pacto con Vox, un pacto con los partidos locales, que no darían números porque no llegarían a los 41, que es una mayoría absoluta, ¿el Partido Popular ahora mismo estaría más cómodo con Soria Ya, con UPL, con Por Ávila? Bueno, yo no creo... O sea, primero creo que a mí no me corresponde, si me lo permitís, porque yo soy la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y creo que es muy importante entender a quién le han dicho los ciudadanos que tienen que llevar a cabo esa misión, ¿no? Y ese es Alfonso Fernández Mañueco. Y Alfonso es un político con muchísima experiencia, con un gran conocimiento de la comunidad autónoma, de sus provincias, que entiende perfectamente que ahora toca hablar con todos ellos y ver, después de esa conversación con todos, qué posibilidades hay de conformar un gobierno. Y un gobierno puede ser un gobierno en minoría con un copartido, un gobierno en minoría con distintos partidos y puede haber una coalición o puede haber una mayoría absoluta. La mayoría absoluta está descartada y, por tanto, dentro de ese planteamiento, él lo que ya ha dicho es que considera que el gobierno más fuerte es en solitario y que eso es lo que va a intentar, porque está convencido de que eso es lo mejor y lo que da luego más libertad a un gobierno para poder gestionar, luego buscando, lógicamente, el respaldo en el Parlamento de aquellos instrumentos que necesiten una mayoría parlamentaria. Esto es factible. Hoy hay muchos ayuntamientos que están siendo gobernados en minoría, hay comunidades autónomas que están siendo gobernadas en minoría y esos gobiernos en minoría, algunos son en coalición y otros son en solitario. Luego, no estamos hablando de nada que sea ilógico, ¿no? Sino que, bueno, es el mandato también de los ciudadanos que se han expresado en las urnas y los ciudadanos siempre tienen razón. Si fuera necesario, finalmente, el apoyo de Vox en estas dos exigencias iniciales que han planteado yo, que han puesto encima de la mesa, que es la derogación de la ley de la violencia de género y el decreto de memoria histórica, ¿cree que son aspectos que, bueno, pueden ser negociables? Yo creo que ayer se marcó muy claramente y lo hizo por la mañana el propio Alfonso Fernández Mañueco en su Comité Ejecutivo Autonómico y por la tarde lo hizo en el propio Comité Ejecutivo Nacional y lo hizo también el presidente nacional y es que nosotros, esto de las líneas rojas es curioso, ¿no? Se están imponiendo como mucho el excluir, pero para nosotros hay algo claro y son nuestros principios. Tenemos muy claro lo que somos y nosotros no vamos a renunciar por gobernar a ser lo que somos porque eso sería, si me lo permiten, un fraude, al final, un fraude político porque a ti te votan por lo que eres. El Partido Popular es un partido constitucionalista, es un partido que tiene muy claro el estado de las autonomías, es un partido que defiende todo lo que tiene que ver con la igualdad entre los hombres y las mujeres, es un partido europeísta y es un partido que crea además en posiciones en la defensa también de un modelo internacional, ¿no? Ha dicho usted los argumentos justos que son los contrarios a los que defienden los postulados del partido de Vox, a los principios fundacionales de ese partido, digamos. Claro, si hay principios fundacionales que son contrarios a lo que nosotros defendemos, evidentemente nosotros no vamos a gobernar en base a algo contrario a nosotros mismos y eso yo creo que es clave. Al final nos estamos acostumbrando a que la política se haya convertido en un zoco y yo ayer también hice esta reflexión dentro del Comité Ejecutivo, que veamos todos los días en el campo de la política nacional como todo es un cambio de votos por cesiones, no significa que eso tenga que ser la buena política y la política que merecen los ciudadanos. Yo creo que la política es otra cosa y que este sea el marco con el que gobierna dentro de esa mayoría frankenstein que ha configurado Pedro Sánchez no significa que todos tengamos que aceptar esas reglas del juego y nosotros planteamos otras. Las que planteamos al final son, nosotros tenemos unos principios, unos principios fundacionales a los que nos debemos, por eso militamos en este partido, por eso nos presentamos a las elecciones desde este partido y con un programa electoral y para eso nos votan los electores. Y evidentemente dentro del marco de esos principios es en los que se conforman luego el marco de la gobernabilidad, pero no renunciando a ellos. Eso es imposible, ¿no? Señora Gamarra, estos días se están haciendo muchos análisis del porqué de la irrupción de Vox en Castilla y León, ha pasado de 1 a 13 procuradores, 210.000 votos, 10.000 votos, muchos son los que dicen que ha sido el propio Sánchez el que ha ido alimentando el hecho de que Vox crezca en estos últimos comicios, pero yo le pregunto, ¿qué responsabilidad tiene el PP en este sentido? Porque claro, mucho votante de derechas se ha ido a Vox y ha dejado al Partido Popular. No, el Partido Popular ha ganado estas elecciones, las anteriores las perdió, el Partido Popular ha crecido en escaños y el Partido Popular, por lo tanto, se sitúa como la primera fuerza política. Creo que hay unos grandísimos perdedores y el grandísimo perdedor de estas elecciones es el propio gobierno de España y es por mirando claramente cuáles son los resultados electorales. Vemos a un Partido Socialista que ganó las anteriores y con 35 escaños se sitúa en estos momentos con 28 y como segunda fuerza política. O vemos a Podemos que tenía dos y que ha perdido el 50%, es decir, que está en uno. En definitiva, hay una pérdida importante de lo que es el respaldo que tenían las fuerzas que hoy ocupan el gobierno en Castilla y León y eso también tiene un resultado, tiene un efecto y ese efecto tiene, yo creo que, mucho que ver con la erupción también de Vox y con el crecimiento que ha experimentado. Sí, simultáneamente también, ahí está la desaparición casi de un partido como Ciudadanos que, con una representación importante, pues hoy se queda simbólicamente en un procurador. En definitiva, yo creo que hay muchos elementos aparte de los populismos y al final, cuando se busca ese modelo de las dos Españas, pues evidentemente se alimentan los populismos de un lado y de otro. Y al final nosotros lo que defendemos es la centralidad y defendemos no dos Españas que se enfrentan y que todo el día viven en la crispación, sino un país donde la gente se entiende y donde la diferencia no tiene que ser algo que nos dificulta convivir. Y yo creo que ese camino del enfrentamiento y ese camino de la tensión pues también tiene mucho que ver con los resultados electorales. ¿Te comparte esa teoría que dicen que cuanto más se critica a Vox, más crecen en las urnas? Bueno, yo creo que, no necesariamente, lo que sí que está claro es que Pedro Sánchez es una máquina de hacer crecer a Vox, ¿no? Eso que dice que lo combate. ¿Le molestó escuchar a Isabel Díaz Ayuso lo que dijo ayer a las puertas de Génova sobre, bueno, incluso un día antes del debate electoral en plena campaña en Castilla y León cuando dijo, bueno, yo prefiero pactar con el partido de Ortega Larva que con el Partido Socialista? Bueno, yo es que creo que hay algo ahí que comparto, ¿no? Es decir, y hoy podíamos verlo también en la sesión de control. Este disfraz de moderado que se pone Pedro Sánchez cuando simultáneamente está manteniéndose en el gobierno a base del apoyo de Bildu y de Esquerra siempre en base a cesiones a Bildu y a Esquerra creo que tiene algo muy claro y es que no está para darnos lecciones a ninguno. Y estos planteamientos de ver y escuchar a la izquierda constantemente queriéndonos dar lecciones al Partido Popular pues miren, pero no. Cuando hablamos de un partido que para conseguir el apoyo constante de Bildu en todo aquello en lo que necesita sus votos está dispuesto a utilizar la política penitenciaria para favorecer que aquellos que han sido condenados por terrorismo en vez de condenar y en vez de colaborar para el esclarecimiento de 378 crímenes que están sin resolver pues estén en las calles evidentemente pues no está para dar lecciones de lo que tiene que ser la moderación. Y cuando vemos que para poder contar con los 13 diputados de Esquerra esto ha pasado por el indulto a quienes han sido condenados por sedición pues evidentemente, señor Sánchez usted no nos va a dar lecciones de qué es la moderación y cómo se practica. Creo que nosotros damos ejemplo todos los días. ¿Cree que es verosímil o tiene recorrido la propuesta que lanzaba el alcalde de Valladolid también el alcalde de León ambos socialistas a su partido para abstenerse en la investidura de Mañueco y de alguna forma arrinconar a Vox y que no entrará en la Junta? Bueno, creo que esa es una posibilidad que está ahí y que dentro de esas negociaciones se puede plantear. Saldremos pronto de dudas, ¿no? La semana que viene cuando empiecen esas conversaciones del presidente del Partido Popular de Castilla y León y presidente en funciones veremos si realmente eso tiene visos de prosperar o es meramente un brindis al sol, ¿no? Lo que ocurre es que Pedro Sánchez le pide que eso lo hagan en todas las instituciones y lugares donde están gobernando o han pedido el apoyo de Vox como veíamos antes. No sé si el Partido Popular lo haría o... Bueno, de lo que estamos hablando es de Castilla y León y por tanto, de Castilla y León de lo que hay que hablar es de Castilla y León y lo que tendrá que decir el Partido Socialista de Castilla y León es si está dispuesto a abstenerse para que gobierne en este caso Alfonso Fernández Mañueco, ¿no? No creo que estemos hablando de otras cuestiones pero es que además diré más es que el Partido Popular y lo hemos podido ver en la información que iniciaba este programa no está gobernando con Vox en ningún sitio es decir, que haya habido acuerdos de investidura es una cosa que se esté gobernando es otra bien distinta lo que sí que está muy claro es que nosotros no estamos gobernando ni con un partido que tiene como militantes a quienes han sido condenados por terrorismo y no solo como militantes sino como dirigentes ni tampoco estamos gobernando gracias a aquellos que han puesto en jaque al final el Estado de Derecho y nuestro modelo de convivencia con delitos de sedición ¿Y cree que muchos sociales socialistas pueden en estos momentos tener cierto miedo viendo que la derecha tanto PP como Vox pueden desbancarles en las próximas municipales de sus territorios de sus ciudades? Sí, yo creo que en ese sentido le han visto las orejas al lobo no hay que olvidar que el resultado electoral lo que demuestra es que el Partido Socialista está en horas bajas está en horas muy bajas y que además la política de Pedro Sánchez a nivel nacional no favorece a nivel local ni a nivel autonómico al Partido Socialista y evidentemente se está convirtiendo en un problema ya no solo para los españoles que lo es sino para los propios dirigentes socialistas que ven como en aproximadamente año y cuatro meses estamos en unas elecciones municipales en toda España y ellos se juegan sus alcaldías y saben perfectamente que la política que está llevando a cabo Sánchez no es precisamente una política que entusiasme al votante socialista y esto también ha tenido mucho que ver en esta campaña hablábamos de Bildu ayer por ejemplo había una votación importante una proposición de ley que llevaba el Partido Popular que lo que planteaba es iniciar unas modificaciones legislativas para prohibirlo son guietorris y por otro que al final son los homenajes a los etarras cuando salen a las calles y la humillación con ello a las víctimas pero también el garantizar que la política penitenciaria tenga que pasar por la colaboración para el esclarecimiento de todos los crímenes que están sin resolver y el Partido Socialista votaba no a esta iniciativa eso el votante socialista no lo entiende y esto ha pasado factura en estas elecciones claro que sí y en Castilla y León hemos visto como el número dos de la candidatura del Partido Socialista por Burgos defendía que hay que perdonar y hay que entender que salgan de las cárceles entonces eso al final hace que evidentemente quienes son hoy alcaldes socialistas o van a ser candidatos a las alcaldías donde no gobiernan tengan muy claro que Pedro Sánchez se ha convertido en un problema para ellos y en una gran carga para lo que antes era el Partido Socialista y hoy ha perdido sus grandes valores y el votante y el militante del PP que le están diciendo estas horas estos últimos días que tiene que hacer el Partido Popular en Castilla y León actar con Vox no hacerlo que entre en el gobierno con otros partidos bueno yo no estoy en las calles de Castilla y León pero evidentemente yo lo que estoy convencida que lo que quieren los votantes del Partido Popular en primer lugar es que Alfonso Fernández Mañueco sea el próximo presidente de esa comunidad porque le han vuelto a dar la confianza eso significa que las cosas se han hecho bien estoy convencida que lo que quieren es que todos se negocien en el marco de lo que es bueno para los ciudadanos de Castilla y León no en un reparto de sillones y de cargos que es lo que se está poniendo encima de la mesa y sobre todo que haya un gobierno con estabilidad y con tranquilidad al final los ciudadanos lo que quieren cuando van a las urnas es que ese ejercicio de responsabilidades que ellos ejercitan hayan votado a quien ha ganado o no se materialice en un gobierno que no les dé problemas y que les resuelva los problemas que tienen y eso es la búsqueda de la estabilidad con un gobierno lo más fuerte posible y eso es lo que hay que conseguir a partir de ahí pues bueno evidentemente este es un periodo y más ahora que vivimos una política casi que es como un reality seguimos las 24 horas en directo de todo lo que va ocurriendo pues cada uno tendrá sus preferencias lógicamente y como es normal y dentro de las posibilidades si nos vamos a una cafetería de Valladolid de Salamanca o de Burgos habrá distintas opciones pero en lo que coincidirán todos es que el gobierno funcione que sea sólido y que dé tranquilidad que no esté sujeto a altibajos ni al final a crisis constantes y eso creo que es muy importante y por eso es por lo que Alfonso Fernández Mañueco hablaba de la búsqueda de un gobierno solitario porque está convencido que ese es el mecanismo que mayor estabilidad le da a un gobierno que no significa que tenga las manos libres porque evidentemente es un gobierno en minoría que va a tener que contar con mayorías parlamentarias y eso llevará y conllevará muchísima negociación yo he gobernado en minoría y sé lo que es Alfonso Fernández Mañueco también lo ha hecho coincidimos además en sendas alcaldías y eso al final lo que te exige es si tú tienes la capacidad de la tranquilidad de un gobierno que sólo es de tu partido pero eso no significa que haces lo que quieres porque necesitas luego el refrendo o en el pleno de un ayuntamiento o en el parlamento autonómico con lo cual ese es un camino que yo lo que creo es que hay que pensar única y exclusivamente en los ciudadanos de Castilla y León Mañueco va a hablar con todos lo ha dicho empezará el lunes con el Partido Socialista augura que va a ser una negociación tortuosa va a ser un calvario va a ser complicada bueno será larga y será compleja pero es que la política fácil no existe y bueno también la política es el arte de lo posible con lo cual yo estoy convencida que será intensa pero no es la primera vez que Alfonso Fernández Mañueco tiene que abordar una situación de estas lo hizo como alcalde y lo hizo no era lo mismo pero bueno yo creo que también hay que saber leer y hay que saber entender y hay que saber entender que hay partidos localistas que a lo mejor a alguno le parece que tienen poca representación porque el número es tres pero en esa provincia se han convertido en primera fuerza política y hay que escucharlos y hay que entender qué significa eso y hay que hacer una lectura mucho más profunda que una suma aritmética y creo que eso es importante ¿y qué lectura cree que hay que hacer de estos partidos que han irrumpido? por ejemplo Soria ya ha roto con el bipartidismo en la provincia de Soria bueno pues creo que hay que entender que tú no puedes bueno que la política autonómica tendrá que tener un desarrollo en la política provincial de una manera también diferente y entendiendo otras sensibilidades y ya no únicamente por los partidos más tradicionales bueno me acompaña como ve tres tertulianos a los que me imagino que conoce conozco a los tres Keti por ejemplo puedes empezar sí hablaba antes de la centralidad que tiene que ocupar el espacio político del partido popular evidentemente no puede ser otro camino para una formación política que hay cosechado el 31% de los votos pero igual que hay que escuchar a Soria ya que lo acaba de decir entiendo yo que también habrá que escuchar a quien representa el 17,7% de los votos que es Vox es la tercera fuerza política en el parlamento autonómico pero también en el parlamento nacional mi pregunta es si cree que el votante de centro derecha entiende que no se produzca un pacto con Vox una vez que parece que ya se ha perdido el miedo por parte del votante y Vox se erige en el heredero del espacio político de ciudadanos al menos en el plano cualitativo ¿se puede entender desde el votante de centro derecha por ejemplo que el presidente del gobierno blanquea a Bildu y no se blanquea o normalice o habilite a Vox en el escenario de los pactos electorales? Bueno es que en primer lugar yo creo que que el presidente del gobierno haya decidido blanquear a Bildu no significa que eso esté bien y haya que aceptarlo y haya que normalizarlo que creo que eso es un problema que tenemos en estos momentos dentro de la sociedad española y que hay que defenderlo y que no hay que dejar que caiga en esa normalización y yo creo que ahí el Partido Popular estamos haciendo una labor importante y la proposición de ley de ayer iba en ese sentido al final en luchar contra esa normalización social política y moral de algo que no lo es y al final pero yendo a la pregunta que planteas bueno que exista un diálogo que exista una conversación no significa que al final eso signifique que de manera automática tú tengas que gobernar con ellos porque hay otras opciones y creo que hay otras opciones que a lo mejor son más interesantes y más positivas justo para la fragmentación que hay en un territorio como Castilla y León y en cualquier caso una negociación o una conversación o como queramos como queramos decirlo no se puede plantear desde que un partido que ha recibido los votos que ha recibido el Partido Popular tenga que renunciar a ser lo que es y a sus principios y lógicamente eso para nosotros sí que son nuestras líneas nuestras líneas nuestras líneas rojas a nosotros no nos han votado para que el votante del Partido Popular no ha dicho que ese voto significara que sumaras con Vox eso me parece que es una lectura que se quiere hacer muy interesada por parte de Vox pero esa no es la lectura lo que te ha dicho es que votaba el Partido Popular que votaba el programa del Partido Popular que votaba los principios del Partido Popular y por tanto siendo la fuerza mayoritaria que tengas la responsabilidad de configurar el gobierno futuro y a partir de ahí pues hay que hablar con ellos como con todos pero no hay que excluir al resto Algo tiene que haber de cierto en eso que le preguntaban hace un momento sobre si cuando se critica a Vox Vox crece porque percibo un esfuerzo continuado en evitar hablar de Vox ni mal ni bien sino evitar siquiera mencionarlo algo que también intentó Mañueco a lo largo de la campaña y que la presidenta Díaz Ayuso se saltó cuando fue a Castilla y León a dar un mitin pero Pablo Casado ya ha hablado de Vox alto y claro lo hizo en la moción de censura fallida cuando calificó a Vox de extrema derecha de populismo demagógico y de partido antiliberal no sé si cuando se han reunido ahora en Génova esta es la impresión que todavía se mantiene siguen siendo estas los pensamientos de Pablo Casado y del resto de la ejecutiva hoy hemos oído a José María Aznar al presidente Aznar diciendo que no ve ninguna ventaja en tener a Le Pen en el gobierno de Castilla y León alineándose un poco con las tesis aquella sigue siendo esta la postura Vox es extrema derecha yo creo que ayer el presidente Casado fue muy claro y además en las posiciones que marcó dentro del comité ejecutivo reafirmó esa posición es decir ni somos lo mismo a veces bueno se habla mucho y se quiere confundir y ni defendemos lo mismo y creo que eso es importante y hay un populismo detrás de Vox que a nosotros ni compartimos ni queremos que se nos identifique con ellos de hecho llegó a decir que era un partido populista radical y que destruyen más que construyen llegó a decir creo que le textualmente sí sí bueno yo creo que estamos viendo cuestiones que se están abordando en los últimos días ayer había un debate por ejemplo que tenía que ver con la nacionalidad y el enfoque de Vox evidentemente nosotros no lo compartimos en absoluto y menos el intento de hacer política nada más y nada menos que con la inmigración y con la nacionalidad evidentemente es que estamos en las antípodas en este aspecto estamos viendo como también en esta comunidad se ha vetado con una enmienda a la totalidad nada más y nada menos que una ley que lo que busca es poder bajar impuestos en esta comunidad autónoma y además poner freno desde la autonomía desde el estado de las autonomías y de las competencias autonómicas a la posibilidad de que el gobierno de España suba impuestos y esto lo han vetado porque dicen que no creen en el estado autonómico nosotros sí creemos en el estado autonómico es decir que es que cuando se desciende las diferencias son abismales entre lo que defendemos uno y lo que defendemos y lo que defendemos otro cuando se habla de la violencia de género yo defiendo pero además lo defiendo con intensidad que en España todos los días hay mujeres que se levantan teniendo que ser protegidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado porque hay un riesgo cierto en sus vidas porque las quieren matar y eso no se puede obviar y sin embargo vemos que hay un partido como Vox que considera que esto no existe entonces esa negación nosotros tampoco podemos admitirla creo que hay grandes diferencias en lo que representamos uno y lo que representamos otro nuestro concepto de Europa e incluso nuestra tradición europeísta no tiene nada que ver con las posiciones que defiende y que adopta Vox y evidentemente hay que mostrarlas y eso nos distancia Antonio sí señora cámara pero Pedro Sánchez no dormiría si pactase con Pablo Iglesias y de la noche a la mañana pactó con Pablo Iglesias porque los resultados electorales decían lo que decían usted mismo ha dicho que evidentemente ya mayorías absolutas se van a sacar muy pocas es cierto que ahora se está hablando de los pactos de Castilla y León pero es también verdad que se está hablando de los pactos posteriores es decir de Pablo Casado cómo va a llegar a la Monclo y la izquierda está teniendo una trampa clara al Partido Popular y es ya no sólo que entre Vox en el gobierno no lo que planteaba Pedro Sánchez es que se rompan todos los acuerdos con Vox eso evidentemente es reducir mucho el terreno de juego de la alternativa del Partido Popular cómo se rompe eso bueno pero es que porque lo que diga Pedro Sánchez a nosotros ni nos va ni nos viene es decir este señor no va a decir lo que tiene que hacer el Partido Popular el Partido Popular administrará en cada momento y administramos en cada momento los resultados electorales las victorias electorales y además lo que hoy además se lo decía muy bien el presidente Casado a Pedro Sánchez nosotros vamos de victoria en victoria y aquí el señor Sánchez va de derrota en derrota hasta la derrota final que será la siguiente y serán unas generales y evidentemente nosotros administraremos esos resultados y no estamos gobernando en ningún sitio con Vox que haya habido acuerdos de investidura sí por supuesto en ninguno de esos acuerdos de investidura el Partido Popular ha renunciado a nada de lo que el Partido Popular defiende y es y creo que eso dice mucho de nosotros a partir de ahí una vez que se ha producido la investidura porque también hay una realidad es decir Vox también tiene una responsabilidad y cuando no apoya gobiernos donde hay una mayoría del Partido Popular para que salgan adelante o bien con un apoyo de investidura o con una extensión tendrá que explicar también a sus votantes por qué no lo hace y deja que gobierne la izquierda que esto también es una clave de la que nos está hablando es decir que el Partido Popular cuando tiene fuerza suficiente para gobernar Vox también tiene una responsabilidad ¿va a permitir que gobierne la izquierda? entonces también en esos momentos tiene que posicionarse pero bueno yo yendo a tu pregunta Antonio el señor Sánchez no es nadie para decirle al Partido Popular lo que tiene que hacer y menos para darnos lecciones de centralidad y de democracia cuando tiene esos acuerdos que tienen muy poco de centralidad todo de radicalidad y de democráticos evidentemente creo que es más que cuestionable porque están normalizando aquello que no debiera de estarse normalizando y vemos en el día a día como en cualquier debate hoy se podía ver hoy Pedro Sánchez contestaba al presidente Casado y oye con una agresividad pero que dos turnos dos preguntas después quien preguntaba era Rufián nada más y nada menos que preguntándole sobre la mesa del independentismo que el viernes tiene la primera cita y con una suavidad una familiaridad y un cariño que evidentemente demuestra quién es este señor que creo que todos lo sabemos a estas alturas con lo cual creo que este señor no está para darnos lecciones ni para decirnos lo que tenemos que hacer y creo que también eso lo tenemos que decir sin ningún tipo de problema y sin complejos por eso señora Gamarra el presidente bueno el presidente en funciones en este caso Alfonso Fernández Mañuco ha dicho que va a ser el que va a liderar las negociaciones él y solo él cree que en el otro bando cuando negocien con Vox va a ser el señor Juan García Gallardo o va a ser Santiago Pascal pues hombre sería lo lógico que si los ciudadanos de Castilla y León acaban de elegir a sus procuradores pues que quede en el ámbito de ellos y de sus y de los partidos a nivel autonómico pero igual que a mí no me gusta que se metan en mi casa pues yo no voy a meter en la de otros pero bueno la semana que viene saldremos de esta duda a ver qué vemos pero lo que sí que creo es que el Cid no va a llegar a caballo que era la gran promesa electoral por Burgos además que es la tierra del señor Gallardo muchas gracias señora Gamarra por estar aquí en Castilla en Televisión muchas gracias a ustedes